Hola, el día de hoy vamos a aprender a realizar este bonito, esta bonita flor en macramé que la pueden usar como aro o como collar. Espero les guste mucho, recuerden suscribirse, darle like al vídeo, me ayudarían muchísimo, compartan el vídeo si les ha gustado y una vez dicho esto vamos a empezar. Y para este tutorial vamos a necesitar distintos colores de hilo encerado, encendedor, tijera y nuestra tabla con pinza. Y una vez listos los materiales vamos a empezar. Las medidas de todos los hilos van a ser de 30 cm cada uno, en este caso tenemos aquí 2, 4, 6 hilos de 30 cm de un color, este va a ser la base y vamos a doblar uno a la mitad, lo vamos a colocar en la tabla con pinza y vamos a tomar uno a uno de los demás hilos de los otros 5 hilos y los vamos a enganchar en el hilo que está enganchado a la pinza. Listo, ya tenemos todos, ahora vamos a soltarla, vamos a apretarlos bien y vamos a hacer esto. Y lo apretamos bien para que todos los hilos queden bien unidos. Listo, ya hemos hecho esto, ahora lo vamos a colocar nuevamente en la tabla con pinza y vamos a dejar un hilo doble afuera y vamos a cortar 6 hilos más de 30 cm de los colores que ustedes deseen y los vamos a enganchar aquí de esta forma. Y lo mismo con los otros 5 hilos. Listo, ya tenemos todos nuestros hilos amarrados al de en medio y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el hilo del lado izquierdo y vamos a hacer nudos festón sobre este con los hilos del lado izquierdo, comenzando por el de arriba. De esta forma, si no saben hacer el nudo cordón festón o cabandol y aquí les dejaré un enlace para que puedan aprender a hacerlo. Vamos a tomarlos en orden. Y vamos a seguir con los nudos. Recuerden desde el hilo de arriba hacia el que está abajo. Listo, ahora vamos a ordenarlos bien aquí y ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Tomamos el hilo del lado derecho y vamos a hacer nudos festón cordón o cabandol y sobre este con los hilos del lado derecho, empezando con el de arriba, en orden. Listo, ya tenemos el primer medio pedazo. Ahora vamos a soltar otro hilo doble y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho acá. Colocamos los 6 hilos de 30 centímetros de los colores que ustedes deseen. Listo, ya están los hilos almarrados. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Tomamos un hilo de algún lado, del lado izquierdo, y vamos a hacer nudos festón sobre este de arriba hacia abajo. Es el mismo proceso anterior, así que lo vamos a hacer rápido. Ustedes pueden retroceder para ver si lo quieren hacer de nuevo. ¡No! Gracias por ver el video. Listo, ya hemos hecho lo mismo. Ahora vamos a unir estos dos pétalos, medios pétalos que tenemos aquí. De esta forma tomamos cada hilo de cada esquina y hacemos un nudo festón de cualquier lado. Listo. Ahora simplemente repetiremos este proceso por el resto de hilos dobles. Así que nos vemos hasta que hayan terminado. Listo. 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 y listo ya casi hemos terminado ya tenemos todos los pétalos unidos ese es un pétalo, otro, 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 otro y otro y están unidos en donde terminan y ahora vamos a tomar un pétalo del centro de aquí y vamos a tomar un hilo de cada esquina y vamos a hacer nudos un nudo festón y lo mismo con el resto de hilos de acá listo ahora con el hilo de acá lo mismo listo lo vamos a girar un poquito más y vamos a hacer lo mismo con el otro pétalo y con el resto de pétalos tomamos los dos en medio y hacemos nudos cordón sobre este y con el resto de hilos listo y repetiremos ese mismo proceso listo con el resto de pétalos listo 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 ya hemos terminado de hacerlo en todos los pétalos ahora vamos a hacer lo mismo una vez más y ya habremos terminado así que vamos a hacerlo pues listo una vez terminado todos los nudos les quedará algo así ahora vamos a cortarlos y a quemar los sobrantes y pues aquí estaría nuestra flor en macramé terminada si desean hacer la aro aquí le podrían colocar el ganchito de arete o si desean hacerle a hacer la collar al principio pueden ponerle en dos pétalos los hilos más largos para poder hacer un collar y pues espero les haya gustado mucho el tutorial recuerden suscribirse darle like comentar compartir este vídeo si les ha gustado y nos vemos hasta un próximo vídeo adiós gracias por ver el vídeo adiós